La División de Tránsito y Transporte aclara a toda la comunidad doradense que el pico y placa solo se implementa para los taxis del municipio. El pico y placa que existe en La Dorada es únicamente para el transporte público tipo taxi, el cual ha venido funcionando para regular este servicio y mitigar el riesgo de contagio de COVID-19. Así lo aclara el director de Tránsito y Transporte del municipio, Julio Gómez. El pico y placa que está operando en el municipio de La Dorada únicamente aplica para los vehículos de servicio público individual de pasajeros, o sea, los denominados taxis. Hay muchas personas que han recibido esta información no de las mejores fuentes y entonces les han hecho creer de que hay pico y placa para los carros particulares o para las motocicletas y realmente no. Quiero dejar muy claro de que el pico y placa ha venido funcionando desde que empezó la pandemia y ha sido siempre únicamente para los taxis, los individuales de pasajeros, los vehículos de placa blanca, carros amarillos. Estos vehículos además deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad a la hora de prestar el servicio. Por eso el funcionario le hace el llamado tanto a las empresas como a los taxistas para que cumplan con todas las medidas decretadas. Los taxis a la hora de la prestación del servicio público de pasajeros dentro del municipio de La Dorada lo deben hacer cumpliendo las respectivas condiciones establecidas dentro de los protocolos de bioseguridad. Que los vehículos estén desinfectados para hacer el inicio de las labores, de que los conductores puedan tener un spray en donde puedan estarle aplicando a las personas que utilizan el servicio a la hora de subirse al vehículo, de que estén también desinfectando la plata que reciben y la plata que también entregan a los usuarios. Entonces cada una de estas medidas son únicas y exclusivamente en alas de salvaguardar la integridad y hasta la vida de nuestros conciudadanos en la emergencia que estamos viviendo hoy.